3, 4, wow, wow, hola, hola, amiguitos, muy buenas tardes, claro que sí, yo soy Paquito, su amigo policía, claro, el amigo de la Policía Nacional para todos ustedes, amiguitos, y me complace muy, muy, muy chévere estar el día de hoy aquí con todos ustedes en este lindo cantón de Catamayo, claro, uniéndonos a la campaña Ni Una Guagua Menos, ¿verdad? Claro que sí, nosotros hay que proteger todos los derechos de nuestros niñas, niñas y adolescentes, ¿verdad? Claro que sí, amiguitos, oigan, amiguitos, pero ¿saben qué? Yo no he venido solito, yo he venido con un compañerito, que es un niño también, así que es un niño súper pequeñito, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Pepito? Pepito, Pepito, ah, lo que pasa es que dice que le falta un fuerte aplauso más duro, a ver. Pepito, salga, salga. Ya salgo, ya salgo, espera, lo que pasa es que me estaba, no encuentro mi zapato. Ay, tu zapato, Pepito, ¿y qué pasó con tu zapato? No sé, lo estoy buscando, pero no aparece el zapato. Ay, Pepito, ¿y a dónde dejó el zapato? No sé, déjame ver, déjame ver. Ay, ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Y qué pasó, Pepito, dónde ha dejado su zapato? Ay, ha estado dentro del microondas hoy. Ay, Pepito, no seas chistoso, me despistaba este Pepito. Pero salga, salga, Pepito, que le quiere conocer aquí a mis amiguitos de Catamayo. Está bien, ya salgo, ya salgo, voy a salir. Pero salude, Pepito, pues, ¿por qué se queda calladito? Oye, ¿qué quieres que salude, pues, si no hay nadie? Se han ido toditos. Ay, Pepito, mis amiguitos están acá al otro lado, ven. Ay, ¿seguro que están al otro lado? Creo que sí. Ay, yo solo escucho voces, yo creo que están penando por ahí. No seas chistoso, Pepito, dése la vuelta, dése la vuelta. Está bien, está bien, me voy a dar la vuelta. ¿Qué pasa, Pepito? ¿Por qué esos gritos? ¿Por qué se asusta? Ah, no. No, 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 no me asusté, no me asusté. Es que yo soy fuerte, no me asusté. Ah, entonces, ¿qué pasó, Pepito? Ay, lo que pasa es que tenía un grito encerrado y lo dejé salir. Ay, Pepito, no seas chistoso. Salud y salude a mis amiguitos aquí. Hola, 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 amiguitos, yo soy Pepito, claro que sí. Y me complace estar el día de hoy aquí en este lindo cantón de Catamayo, claro que sí. Lo que sea, oiga, Pepito. Paquito, hace un poquito de calor aquí. Ah, sí, estamos aquí en la ciudad del eterno sol, pues, Pepito. Ay, ya, ya, sí ha sido, entonces está chévere, por eso está haciendo un poquito de sol. Ay, pero, Pepito, el día de hoy hemos venido a darles unas pequeñas normas de seguridad, pues, Pepito. Sí quiere aprender usted también. Ah, claro que sí, sabes que yo sé bastante de seguridad, yo sé hartísimo de seguridad. Ah, sabes bastante de seguridad, Pepito. Ah, claro que sí, claro que sí, yo sé bastante de seguridad. A ver, Pepito, le voy a hacer unas preguntas súper chéveres para ver si es que sabe de seguridad, ya. A ver, para que les enseñe a mis amiguitos aquí de Catamayo, a ver, a mis amiguitos, a mis niños, a ver. A ver, Pepito, ¿usted sí sabe cómo cruzar la calle? Ah, pues, eso es facilito, Paquito. A ver, a ver, a ver, si quieres te enseño yo cómo se cruza la calle. A ver, Pepito, hágale, usted enséñanos cómo debe de cruzar la calle. Ah, pues, mira, eso es facilito. Yo para cruzar la calle, llego a la esquinita, cierro mis ojitos y paso corriendo a la calle. ¿Cómo, cómo es eso, Pepito? No le entendí. A ver, a ver, a ver, te voy a explicar de nuevo. Es que esto es muy complicado para ti, ¿verdad, Paquito? Ahora te voy a explicar, verás. Yo llego a la esquinita, cierro mis ojitos y paso corriendo a la calle. Ay, no sea chistoso, Pepito, no sea chistoso. ¿Cómo voy a...? A ver, a ver, ¿quién le dijo que tiene que cerrar los ojitos para cruzar la calle? Ah, pues, mira, yo soy un niño muy inmediante y mi mamita me dijo, Pepito, tú para cruzar la calle no tienes que ver los autos, entonces yo para no verlos cierro mis ojitos y paso corriendo a la calle. No sea chistoso, Pepito. ¿Cómo va a cerrar? Usted le ha entendido mal a su mamita. Pero lo que su mamita le ha dicho es que usted no tiene que ver vehículos en la calzada para poder cruzar. Entonces, yo le voy a enseñar, ¿verdad? Para cruzar la calle usted tiene que primero llegar a la esquinita, mirar a la derecha, luego a la izquierda, y luego cuando ya no haya ningún vehículo, ¡ay! ¿Y cuando no haya ningún vehículo ya paso corriendo a la calle? No, Pepito, no. Cuando no haya ningún vehículo, ya puedes cruzar por el paso destinado a los peatones. ¿Sabes tú cómo se llaman esas linecitas blancas con negro? ¿Esas linecitas blancas con negro? Ah, pues, Pepito, yo te voy a decir cómo se llaman. Esas linecitas se llaman paso cebra. O sea que yo me subo en la cebra y voy... No, Pepito, no te estoy diciendo de las linecitas blancas con negro que están pintadas en la calzada. Ese se llama paso cebra. Ah, yo pensaba que esas linecitas eran para jugar la rayuela, oye. No, Pepito, no. Esas son para el paso destinado para los peatones, pues. Eso tienes que tener muy en cuenta. No puedes cruzar por cualquier lado, sino solamente por el paso cebra, pues, Pepito. Ay, así es, he decidido, paso cebra. Ay, 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 chévere, chévere. Claro que sí, Pepito. Oye, a ver, Pepito, te voy a hacer una pregunta súper facilita que me imagino que sí has de saber. A ver, Pepito, tú cuando tienes algún tipo de problema, alguna emergencia, ¿a qué número sabes llamar? Ah, pues mira, yo cuando tengo una emergencia sé llamar al 1-800-ABUELITA y mi oveh viene corriendo a ayudarme. Oye, 1-800-ABUELITA, si ese número ni siquiera existe, Pepito. Yo creo que ahorita te lo estás inventando. A ver, yo te voy a enseñar el número de emergencia, es el 911. ¿El 9 qué? El 911, pues, Pepito. Oye, ¿y para qué sirve ese número? Ah, pues mira, Pepito, es para cualquier tipo de emergencia que tú tengas. A ver, a ver, explícame, explícame. A ver, si se chocan afuera de mi casa, a ver. Ah, pues mira, si se chocan afuera de tu casita, llamas al 911 y te envían a la policía de tránsito, pues, Pepito. A ver, a ver, ¿y si están robando afuera? Llamas al 911 y te envían a mis compañeritos de la Policía Nacional. A ver, a ver, uy, ¿y si se está quemando la casa del vecino Panchito? Ah, pues llamas al 911 y te envían a los bomberos. A ver, a ver, a ver, uy, ¿y si a la vecina Carmelina le doy un patatus? ¡Oh! Ah, pues también llamas al 911 y te envían a la ambulancia. ¿Sí ves, Pepito, que es importante conocer el número de emergencia? Uy, ha sido chévere ese número 911 y yo le mando al 1-800-ABUELITA. Ay, Pepito, no haces chistos. Ven, ahora ya sabe cuál es el número de emergencia, es el 911 para que usted realice cualquier tipo de denuncia, pues, Pepito. Ha sido chévere. Uy, oiga, Pepito, usted me decía que en estas vacaciones se va a ir de viaje. ¿A dónde se va? Ah, pues mira, yo me voy a ir a las playas. Ah, chévere, chévere. Oiga, ¿y a quién le deja que cuide su casita? Ah, pues mira, yo le sé dejar a mi amigo el Firulais. Ah, ¿y quién es el Firulais? Ah, pues mira, mi Firulais es un perro bravísimo. Sí, es un bravísimo, como león. Ah, es bravísimo. O sea, debe ser grandote su perro. No, no, mi perro es chiquitito, así es un chihuahua que entra en el bolsillo. ¿Cómo le va a dejar cuidando al chihuahua a su casita, pues, Pepito? Si es que llegan los ladrones hasta el chihuahua se lo llevan, pues. Ay, ¿y entonces a quién le dejo cuidando, pues, la casita? Ah, pues mira, Pepito, ahora la Policía Nacional tiene un servicio estratégico que es el encargo de domicilio, pues, Pepito. A ver, a ver, o sea que me toca llevar mi casita al UPC. Ay, va a estar muy pesado. Ah, Pepito, no sea chistoso. El encargo de domicilio consiste en que la Policía Nacional va a estar pendiente las 24 horas del día, a los siete días de la semana de sus pertenencias de su casita. Entonces, tú ya te puedes ir tranquilamente de paseo porque la Policía va a cuidar de tu domicilio, pues, Pepito. Ay, ha sido chévere. Entonces, ahí ya le puedo llevar al Pirulais. Claro que sí, Pepito. Recuerda que, además, las mascotitas son parte de nuestra familia y nosotros tenemos que también sacarlas a pasear, pues, Pepito. No tenemos que dejarles encerradas ahí, pobrecitas. Ay, sí, ay, 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 sí, sí, porque si no, también se le pueden robar a mi Chihuahua, a mi Pirulais, ¿verdad? Claro que sí, Pepito, claro que sí. Bueno, Pepito, a ver, te voy a hacer esta última preguntita ya que es súper chévere. A ver, Pepito, ¿tú tienes vehículo? Ah, pues, mira, en mi casa hay como 40 carros. Ah, Pepito, ha sido medio millonario usted. No, no, lo que pasa es que mi papi es mecánico y tiene 40 carros de arreglar, pues. Ay, no sea chistoso, Pepito. A ver, a ver, Pepito, ¿tú sabes para qué sirven esas correitas que están en los vehículos? Ah, pues, no solo las he visto, sino que las he sentido chachas en la colita, me sabe dar mi papi con esas. No, Pepito, no, Pepito, yo le estoy hablando del cinturón de seguridad, pues, Pepito. Ay, el cinturón de seguridad. Ay, 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 claro, pues, Pepito, ese es el cinturón de seguridad el cual tú tienes que utilizar cada vez que te subes al vehículo. Claro. A ver, dime, Pepito, ¿tú en qué parte del vehículo sabes ir cuando vas con tu papito de viaje? Ah, pues, mira, yo seguiré en la parte de adelante y voy cogiendo el volante y el timón y voy así, ña, 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 como Schumacher seguir así. No, Pepito, ¿cómo vas a hacer eso? Pues, puedes ocasionar un accidente de tránsito, pues, Pepito. No sabes que los niños menores a 12 años tienen que ir en la parte de atrás. Ay, o sea, que me toque irme en el baúl. No sea chistoso, Pepito, digo, en el asiento posterior, pues, Pepito. En el asiento posterior tienen que ir los niños menores a 12 años, pues, Pepito. Porque el asiento de adelante no es para los niños pequeñitos, no, pues, no es que no tienen una buena estabilidad y puede, si es que hay un accidente de tránsito, pueden salir por el parabrisas, pues, Pepito. Entonces, aquí de adelante me voy a ir en el asiento de atrás. Claro que sí, el asiento de atrás ha sido chévere. Claro que sí, Pepito, claro, en el asiento posterior tienes que ir. Claro. Oiga, pero, ¿sabe que yo ya me tengo que ir? Ya tengo, ya está haciendo mucho calor. Bueno, Pepito, antes que te vayas, ¿qué te parece si te enseño una cancioncita, ya? Ay, a mí me gusta cantar, a ver, a mí, ¿qué cancioncita es? Ah, pues, mira, es la cancioncita de nuestro amigo El Policía, claro, Paquito Policía es una cancion, pues. Ay, oye, yo me sé una cancion del Policía, ¿puedo empezar yo? Claro que sí, Pepito, a ver, ¿qué te parece? Cántala tú. Está bien, yo canto la cancion de nuestro amigo el Policía y la cancion suena y dice así, soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero. Oiga, Pepito, esa no es la cancion del Policía. Ah, no, no, no es la cancion. No, no, Pepito, no es la cancion. Espera, espera, ya me acordé, ya me acordé. Ay, la cancion es así, escubilú, papá. Oye, Pepito, esa tampoco no es la cancion del Policía. Ah, no es. ¿Y quién te dijo que esas son las canciones del Policía? Ah, lo que pasa es que el Policía que me trajo venía cantando esas canciones, entonces yo dije, es el himno de la Policía, pues. Ay, nada, Pepito, verás, yo canto y tú repites, ya. Está bien, está bien, usted canta y yo repito. Eso, eso. Y la cancion suena y dice así, verás, Pepito, el Policía es nuestro amigo, el Policía es un grillo. Pepito. Es que el calor ya creo que me tiene medio loquito. Cante bonito, Pepito. No, que el grillo. A ver, a ver, yo canto, yo canto y luego después que yo acabe de cantar usted canta. Está bien, está bien, está bien, a ver, cante usted. Claro que sí, a ver. El Policía es nuestro amigo, nuestro amigo de verdad. Siempre atento, siempre alerta, ayudando a los demás. Sí, Pepito, esa es la canción súper chévere. Oye, ha sido chévere, a ver, a ver, yo canto, yo canto. El Policía es nuestro amigo, nuestro amigo de verdad. Da, 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 da. Ay, ¿qué pasa, Pepito? Ay, lo que pasa es que he puesto un disco rayado, oye. No sea chistoso, cante, cante bonita la canción. Está bien, está bien. El Policía es nuestro amigo, nuestro amigo de verdad. Siempre atento, siempre alerta, 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 alerta. Ay, Pepito, ya me va a decir que se le rayó de nuevo el CD. No, no, esta vez me dio una chiripiolca. Ay. Ah, mejor, mejor, Pepito, mejor, 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 yo le voy a cantar la canción, ya. Está bien, está bien, cántale, 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 porque ya, mejor, no, no, yo, yo, ya, ahorita ya la canto bien, ¿ya? Bueno, sabía, sabía, a ver. El Policía es nuestro amigo, nuestro amigo de verdad. Siempre atento, siempre alerta, ayudando a los demás. Ay, 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 Pepito, no hace chistoso, casi se queda sin aire. Ay, sí, casi me quedo sin aire, ay, por suerte que cogí aire, así, ah, bueno, bueno, Pepito, mejor despídase, despídase de mis amiguitos. Claro que sí, amiguitos, yo me voy, hasta la próxima, chau, chau. Claro que sí, le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Pepito. Bueno, amiguitos, yo también ya tengo que irme para seguir patrullando para que esta linda ciudad de Catamayo sea aún más segura para todos nosotros, para toda la ciudadanía. Recuerden, que la seguridad la hacemos todos. Yo soy Paquito, su amigo policía. Chau, chau.